Bendigamos al Señor desde toda la creación por habernos regalado su amor su bondad y su perdón y su gran fidelidad por los siglos de los siglos durará la mujer que teme al Señor merece alabanza sus hijos la llaman dichosa y su marido proclama su alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Señor esté con vosotros y con tu espíritu hoy celebramos la memoria de una santa de estas muy entrañable Santa Mónica, la madre de San Agustín seguro que conocéis su historia una historia muy interesante que nos da mucha esperanza pues antes de celebrar estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que te has hecho pobre para enriquecernos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Oh Dios, consuelo de los que lloran que acogiste misericordiosamente las piadosas lágrimas de Santa Mónica en la conversión de su hijo San Agustín Concédenos por intercesión de madre e hijo y orar nuestros pecados y alcanzar la gracia de tu perdón Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Fijaos en vuestra asamblea, hermanos No hay en ella muchos sabios en lo humano ni muchos poderosos ni muchos aristócratas sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso Aún más ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor A él se debe que vosotros estéis en Cristo Jesús el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios justicia, santificación y redención y así como está escrito el que se gloríe, que se gloríe en el Señor Palabra de Dios Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad El Señor mira desde el cielo y se fija en todos los hombres Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos en los que esperan su misericordia para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad Nosotros aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio y escudo Con Él se alegra nuestro corazón En su santo nombre confiamos Dichoso el hombre que el Señor se escogió como heredad Aleluya Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor Que os améis unos a otros como yo os he amado Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes A uno le dio cinco talentos A otro dos, a otro uno A cada cual según su capacidad Luego se marchó El que recibió cinco talentos Fue enseguida a negociar con ellos Y ganó otros cinco El que recibió dos hizo lo mismo Y ganó otros dos En cambio el que recibió uno Fue hacer un hoyo en la tierra Y escondió el dinero de su Señor Al cabo de mucho tiempo Viene el Señor de aquellos siervos Y se pone a ajustar cuentas con ellos Se acercó el que había dado cinco talentos Al que había recibido cinco talentos Y le presentó otros cinco diciendo Señor Cinco talentos me dejaste Mira He ganado otros cinco Su Señor le dijo Bien Siervo bueno y fiel Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Entra en el gozo de tu Señor Se acercó luego El que había recibido dos talentos Y dijo Señor Dos talentos me dejaste Mira He ganado otros dos Su Señor le dijo Bien Siervo bueno y fiel Como has sido fiel en lo poco Te daré un cargo importante Entra en el gozo de tu Señor Se acercó también el que había recibido un talento Y dijo Señor Sabía que eres exigente Que ciegas donde no siempres Y recoges donde no esparces Tuve miedo Y fui a esconder tu talento bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El Señor le respondió Si eres un siervo negligente y holgazán Con que sabías que es ciego donde no siembro Y recoge donde no esparzo Pues debías haber puesto mi dinero en el banco Para que al volver yo Pudiera recoger lo mío con los intereses Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez Porque al que tiene se le dará y le sobrará Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Y a ese siervo inútil echadlo fuera A las tinieblas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Podéis sentaros Pues en la primera lectura Hemos visto Como El Señor escoge a lo pequeño Para confundir a los fuertes Y hoy que celebramos la memoria de Santa Mónica Vemos como el Señor la eligió A ella Que aun siendo noble Era una mujer en el Imperio Romano Que como sabéis eso era muy poquito Él le dio un hijo a Agustín Y si Agustín es lo que es Es en buena parte gracias a Santa Mónica ¿Por qué? Porque San Agustín Quizás sin ella hubiera sido Como el talento de la parábola Y lo hubiera enterrado Santa Mónica Supo mantenerse fiel en dificultad Y tuvo unas cuantas Primero Su marido Era un libertino Era pagano Ella entregada Como un pacto de la época Tuvo que soportar Un marido que no la amaba Y que encima No compartía su fe Pero con amor Y tanacidad Lo convirtió Punto número uno No está mal Segundo Le sale un hijo Que con 17 años Es un bala perdida Que es inteligente Pero va dando tumbos Por la vida Y ella Reza que te reza Ama que te ama Se compromete En la situación Que tenemos hoy en día Es fácil que más de una Se siente identificada Con Santa Mónica Mujeres Con fe Con devoción Con amor Que tienen hijos e hijas Que son balas perdidas Que hacemos Como gestionamos Una situación tan complicada Pues emulando a Santa Mónica Con tenacidad Con amor Con paciencia Que San Agustín se va a Roma La madre detrás Que San Agustín se va a Milán La madre detrás Y erre que erre Rezando Para que su hijo Se convirtiera Y mira si se convirtió ¿Por qué? Porque las lágrimas Como decíamos De una madre que ama Valen mucho ¿Eso significa Que estaba Santa Mónica Todo el día Comiéndole la oreja A San Agustín Y machacó la mente Dale que te dale Pues seguramente no Porque San Agustín Para esto tenía habilidad Lo que sí que supo hacer Muy bien es amar Estar a su lado Y solo basta leerse Las confesiones Que hoy nos propone El oficio de lectura Para ver con qué amor Amó San Agustín A su madre Con qué confianza Hablaban de todo De esperanzas De sueños Si queréis convertir A vuestros hijos No les machaquéis Amadlos mucho Acogedlos mucho Rezad mucho por ellos Y así descubriréis Una nueva forma De afrontar La parábola De los talentos Hay un talento Que consiste En que Los demás Afloren sus talentos Curioso ¿verdad? Pues esa vocación Es la vocación De las madres Su talento es Que sus hijos Os den fruto Fijaos qué bonita forma De ser fiel A la parábola Del Evangelio Así que Pidámosle al Señor Las que sois madres Sobre todo No os canséis Jamás No deis nada Por perdido Manteneos fieles Y el Señor Os recompensará Así sea No deis nada No deis nada Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, las ofrendas de tu pueblo y lo que celebra devotamente en honor de Santa Mónica, para que fructifique para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva. Y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Señor, su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo, Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Palenciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de los difuntos de la familia Bruch-Farré, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Mónica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. El que cumple mi voluntad, el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice el Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Te adoro con fervor de edad oculta, que estás bajo estas formas escondidas. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si te miras. Si engañan en ti la vista, el tacto, el gusto. Si es tu palabra engendra a fe rendida. Cuanto el Hijo de Dios ha dicho, creo, Pues no hay verdad cual la verdad divina Memorial de la pasión de Cristo Amigo que al hombre das la vida Fede que de ti viva mi alma Y guste de tus ocultas delicias La cruz tu deidad estaba oculta Y tu humanidad ya te escondía Y a las dos creyendo y confesándolo Imploro yo lo que imploraba y más Lo veo como vio Tomás tus llagas Por su Dios te aclama el alma mía Que siempre Señor en ti yo crea Que siempre en ti te ame sin medida Memorial de la pasión de Cristo Amigo que al hombre das la vida Fede que de ti viva mi alma Y guste de tus ocultas delicias Jesús mío, pelícano, piadoso Tu sangre, mi impuro pecho limpia Pues de esa sangre una gotita puede Todo el mundo salvar de su malicia Jesús a quien ahora miro oculto Es Señor lo que mi pecho ansía Que cara descubierta te contemple Y vos te siempre de tu cara vista Memorial de la pasión de Cristo Amigo que al hombre das la vida Fede que de ti viva mi alma Y guste de tus ocultas delicias Memorial de la pasión de Cristo Amigo que al hombre das la vida Fede que de ti viva mi alma Y guste de tus ocultas delicias Amigo que al hombre das la vida Gloria de Santa Mónica Nos has colmado con tus dones Concédenos que nos purifiquen con su eficacia Y nos fortalezcan con su ayuda Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Amén Hermanos, podéis ir en paz Demos gracias a Dios ¡Santa María! Santa María Que tienes en tus manos Aquí es la vida muerto Cada verdad es preciada Como si fuera mentira Santa María Santa María Santa María Que tienes en tus manos Su cuerpo destrozado Su sangre derramada Mi mera Eucaristía Mi mera Eucaristía Mi toma traspasada Roto de nuevo así Más fuerte que la espada Que lleva la esperanza Que lleva la esperanza Señora mía Que tienes en tus manos Que lleva la esperanza El precio de mi vida Que caro hemos costado Que grande fue tu herida porque de tu hijo muerto el mundo renacía.